Monstruos hermosos, los escamosos, los rebalosos, los enojosos, los amorosos, los anticuados, los antivirus, los del presente, los del pasado, los del futuro, los buenos niños que se han amado tal como son. Si veo una mariposa, siento que mi ser está tejido de alguna manera de la misma materia. El corazón del colibrí puede ser muy pequeño, pero yo estoy allí más eterno que nunca. La hoja que no ha nacido, nace en mí cuando respiro, y todavía no sé a qué lugar o tejido del mundo pertenezco. Hay una sola esencia bailando en nuestras almas. Cuando lo sé, no temo nunca más. Solo quiero bailar al compás del universo por esta única verdad. Todos somos igual de perfectos. Hay que tener en cuenta que las cosas no siempre son como se ven, o algunas veces no se ven como son. Todos tenemos defectos y cualidades, pero lo más maravilloso es mirarnos con conciencia, analizar nuestros actos, nuestras costumbres, estar atento a todo lo que hacemos. Aprender a querernos es una tarea diaria. Las fortalezas y los poderes creativos de la aceptación son. Aceptarse tal como se es. Fortalecer día a día los aspectos negativos y convertirlos en poderes. Reconocer al otro. Tolerar y aplaudir las acciones positivas de los demás. Los enemigos y las debilidades de la aceptación son. El fanatismo y la intransigencia. La terquedad y la obstinación cuando no se tiene la razón. Limpio mi vida como un espejo. Limpio mis ojos. Claros mis sueños. Me gustó mucho. Qué bueno es. Quererse mucho y saber querer. Más información en